Y había practicado mucho el dibujo, ¿no? O sea, era un gran dibujante ya con esa edad, 12, 13 años. Entonces hacía los dibujos a los clientes, ¿no? Que estaban en las verdurerías donde iban a vender sus hermanos estos productos para la subsistencia de la familia y Huerjo los vendía luego, ¿no? Retrataba a la gente y vendía esos retratos a 25 centavos. Estos retratos, muchos consideran que es la primera obra de Huerjo, ¿no? Otros consideran que la primera obra de Huerjo es su colección de recortes acerca de las figuras de las estrellas de cine que armaba unos álbumes que son realmente preciosos y maravillosos, donde tiene, ¿no? Estos son álbumes de recortes de revistas, ¿no? Donde él va recortando las imágenes, las fotografías de las estrellas de cine del momento, ¿no? Y por otro lado estaba la gran provocación de este gesto, ¿no? El gesto, más allá de la pintura, de la calidad de la pintura, que es muy buena, más allá de la calidad de la pintura, es el gesto lo que está diciendo, ¿no? O sea, ¿qué significa esto en un ámbito bastante conservador, bastante tradicional, como el Instituto Carnegie, que además estaba más dedicado a los diseños, ¿no? ¿Y qué es esto que Huerjo le hace, no? Bueno, lo toman por un lado como una gran e interesante posibilidad de arte y por otro como una gran provocación que no saben bien qué hacer, ¿no? Y es él el que tiene que defender esto. Fue él el que tuvo que defender y el que tuvo que dar razones suficientes para que lo aprobaran, para que incluso lo premiaran y que además de todo, ¿no? Lo valoraran. Un poco esta noción del statement, ¿no? De cómo iba haciendo esa síntesis. Creo que el gran asunto está en que esa síntesis siempre él buscaba que fuera complaciente con un mundo del arte que no le prestaba atención, ¿no? Entonces, siempre buscaba de algún modo que esa síntesis fuera lo más parecida a la de un artista, sea donde sea que estaba trabajando en términos de sistema, de institución o de disciplina. Porque cuando trabajó con el cine, bueno, sus statements son más cinematográficos, ¿no? De hecho, creo que lo que él fue haciendo fue siempre tratando de entrar y de encajar en los sistemas disciplinares donde estaba. Cuando hacía fotografía intentaba estar dentro del ámbito de los fotógrafos, ¿no? Dentro del ámbito de la fotografía y encajar ahí. Y sus descripciones eran muy relativas a eso, con esa intención. Cuando generaba zapatos, ¿no? En su primera época que pintaba, dibujaba zapatos para las grandes firmas publicitarias que, bueno, publicaban estos materiales en las páginas, digamos, de las revistas de moda de la época o de las revistas de los negocios, ¿no? Las tiendas de la época, él también se definía, ¿no? Desde ese lugar. Jugaba más con una definición como diseñador, como diseñador gráfico, como diseñador incluso de zapatos, cuando trabaja con distintos tipos de cosas, ¿no? Que le van generando esta posibilidad de contactar y de meterse en un universo, en un mundo en el que logra nutrirse de eso, ¿no? Que si lo hubiera hecho, por eso digo, fue una gran astucia y fue un gran acierto, porque si se hubiera metido como artista plástico o artista visual, artista de las bellas artes, digamos, no hubiera logrado entablar esos diálogos, ¿no? Como por ejemplo con mecas, ¿no? En caso del cine, ¿no? Pero también los entabló con el mundo del modelaje, porque en algún momento se le ocurrió ser modelo, ¿no? Y cuando se le ocurrió ser modelo, empezó a trabajar en el mundo de las altas marcas, ¿no? De las marcas de alta costura y se introdujo en ese mundo hasta llegar incluso a ser representado por una agencia de modelos, ¿no? Ser modelo de una agencia con la que hizo una infinita cantidad de desfiles. Porque es uno de los pocos artistas que se anima a salirse del lugar seguro y arriesgarse a nuevos lugares de prácticas disciplinales que requieren de él empezar de cero, ¿no? Porque cuando empieza, por ejemplo, en la televisión, que luego del cine, ¿no? Y que ya aparece la televisión, se masifica de algún modo, ¿no? Y él empieza a trabajar con la televisión, empieza de cero. Mismo pasó con el mundo de la música, ¿no? Otras cosas que también a la que se dedicó como artista, ¿no? El mundo de la música en el que se le ocurre, no solamente empezar a trabajar en el ámbito de la música, donde empezó diseñando portadas de discos, artes, ¿no? De discos y tanto más. Luego se fue a diseñar ámbitos de concierto, digamos, o sea, a diseñar el escenario, digamos, del lugar donde se daban las performances de los artistas que daban conciertos, en ese momento recitales pequeños, ¿no? En el Ander neoyorquino. Y luego, aparte de esto, empieza a dedicarse al management, digamos, a ser manager de los artistas, ¿no? Como empresario. Que es lo que sus pares le criticaron mucho, ¿no? Porque él entendía claramente que él era punta de iceberg, ¿no? Y que entendía que él lo podía hacer porque tenía los recursos. Primero, los económicos. Segundo, los de cierta impunidad, porque era ya Warhol, ¿no? O sea, Warhol llega a Nueva York y muy pronto logra éxito como dibujante, ¿no? Como dibujante publicitario de zapatos. Muy pronto, a los muy poquitos años, o sea, entre tres y cuatro años de llegado a Nueva York, es una figura pública relevante en el mundo de la cultura. De esta cultura que estaba asociada todavía con los oficios, ¿no? Pero es un personaje muy reconocido, que además es muy respetado porque su trabajo es reconocido como muy bueno, ¿no? O sea, era un gran aprendiz, además. O sea, una persona que aprendía mucho. Porque como tenía esa especie de personalidad que muchas veces se ha dicho, ¿no? También bastante vaga en un punto, pero que era solo una pose, ¿no? Y que era la de siempre preguntarle al otro qué opinaba, ¿no? Entonces, siempre se dejaba nutrir. Y siempre se dejó nutrir de tal manera, ¿no? Jonas Mecas, por ejemplo, dice, yo no podía creer que me hablara de esa manera, ¿no? Porque me hablaba como que él era un niño que no sabía nada y que era un aprendiz y que yo lo iluminaba. Y cada cosa que decía yo, dice Mecas, ¿no? Él decía fabuloso, fantástico, sí, ¿no? Como realmente sorprendido y aprendiendo. Él tenía esta cosa como socialista, ¿no? Por decirlo de algún modo, para la época, tal vez incluso comunista, ¿no? Porque, por ejemplo, cómo se manejaba con el dinero era muy comunista también, ¿no? O sea, hacía partícipe a todos del dinero y de cómo se generaba y cómo se producía, digamos, cómo se hacía ese dinero para que supieran después cómo funcionaba en los gastos. Nadie claramente le prestaba atención, ¿no? Pero lo hacía. Y luego, por ejemplo, cuando Pat Hackett publica los diarios, publica, por ejemplo, su relación con el dinero, que es muy divertido porque, digamos, es muy divertido porque resulta muy aburrido. Uno en los diarios lee que hay una enorme descripción de lo que Andy Warhol gasta por día, ¿no? Dice, bueno, y gasté 15 dólares en taxi. Sí.